Mi amor, qué rico estar contigo estos dos años. Te amo, Alejandra. Sí, mi amor, yo estoy muy contenta de estar contigo. ¿Alejandra? Oscar. Ay, no, no es lo que parece. ¿Quién es este tipo, mi amor? Él es... Sí, ¿quién soy yo? Es más, no, tranquilo. Yo soy un viejo amigo del barrio. Sí. ¿Un viejo amigo? Sí, sí. Sí, él es... Súper bien, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián. Yo soy el novio de Alejandra. El novio. Ay, pero vea, qué bonitos. Ay, qué bonita pareja hacen. Ay, muchas gracias, sí. Y es un amigo de hace tiempo. Yo, un primer amigo que le conozco. No me diga. Sí, señor. Sí, no, sí. Somos viejos amigos del barrio. Un placer, qué bonita pareja hacen y qué lindo ver parejas que duran tanto tiempo hoy en día, ¿cierto? Ajá, muchas gracias. Sí, claro que sí. ¿Sabes que incluso vamos para la cafetería a tomarnos un café y no sé si de pronto nos quieres acompañar? De una vez nos cuentas y hablas un poquito de ella porque me imagino que no se ven hace tiempo. No, 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 no. Yo creo que él tiene cosas que hacer. No creo que vaya. Sí, no, no los quiero incomodar. No quiero interrumpir su mágica tarde ni nada de eso. No se preocupen. No, no se nos interrumpen en lo absoluto. La verdad me gustaría mucho conocerte. Como te digo, es el primer amigo que conozco y creo que lo mejor sería que estuviéramos los tres. No sé si de pronto tienes un tiempo. ¿Sabes qué me pareció buena idea? Claro está. Si a la señorita no le incomoda. ¿Qué dices, mi amor? Está como nerviosa. Imagino, imagino lo nerviosa. Está bien, pero yo creo que él no se demora un ratito. Bueno, no importa, el tiempo que tengas. Vamos, vendemos, ¿dónde es? Después de usted. Gracias, permiso. Vamos, mi amor hermosa, ¿qué tienes? Bueno, que nos pudiste acompañar. No, muchachos, de verdad, gracias a ustedes. Claro, o sea que no quiero incomodar. Si quieren celebrar o algo, me puedo retirar. No, 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 no te preocupes. El postre va a ser en la noche, ¿cierto, mi amor? Ojalá me diga. Bueno, qué bonito ver parejas como ustedes. Así, tan románticas, tan entregadas. Sí, sí, la verdad, estamos demasiado felices. Ya llevamos dos años. ¿Dos años? Incluso ya estamos hablando a ver si tenemos un momento de un matrimonio. ¿Cierto, mi amor? No me digan. Vaya, felicitaciones. Muchas gracias. Era lo que faltaba. Discúlpeme, voy a contestar una llamada. Dale, está bien. No, nada. Oscar, hola, ¿cómo vas? Suegrita, ¿cómo me le va? Bien, ¿y vos? No, muy bien. Cuénteme, ¿Alejandra está con usted? No, ella no está acá conmigo. No, qué raro. Ella me dijo que iba a estar con usted, que iban a hacer mercado y después iban a hacerse las uñas. Ay, sí, yo tan elevada. Es que se fue a la tienda, se me dio una vueltica. Ah, ok, está en la tienda. Ve, que hay coincidencia. Ella está en la tienda y yo precisamente la tenga justo enfrente de mí en esos momentos. ¿Cómo así? ¿Usted por qué dice eso? Oscar. Oscar, oiga. Listo. Ya, ya contesté mi llamada. Sí, ¿cómo te fue la llamada? Ah, gracias. Bien, bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Incluso estaba hablando con mi suegra. Sí. ¿Qué pasa, mi amores? Gracias, señora. ¿Está caliente? ¿Qué tienes? Mi amor, te chorreaste toda. Sí, está hablando con mi suegrita. Sí. Pero todo bien, todo bien. Sí. Está bien. Oye, ¿está sonando tu celular? Oye, es tu mamá. Ay, mi amor, contéstale a doña Hilda. Qué bien, contéstale. Sí, mi amor, contesta. Puede ser de pronto algo importante. Contéstale. No, no. Ven. Mi amor, contéstale. Contéstale a mi parte. Sí, contéstale. Mamá. Sí, sí, sí. Yo lo que te cuento. Sí, sí, no te preocupes. ¿Y si ahorita hablamos? Sí, ya está listo. Sí, mamá. Bueno, bueno. Chao. Sí, los dije. No era algo importante. Oye, no la saludaste de mi parte. Qué lástima, no. O sea, que ella también te conoce. La mamá de... Claro, claro. Claro, porque ya llevamos el tiempo de conocerse. Sí, me conoce muy bien, diría yo. Bueno, y ya, ¿cómo te ha ido con el tema de tu esposa? ¿Cómo has estado con esa? Sí, hombre, pues estoy casado, pero lastimosamente me voy a divorciar. Voy a divorciar. Lo más triste es que ella está embarazada. ¿Está embarazada? Pero a estas alturas no sé si ese hijo es mío o no. No me estás preguntando, pero el motivo de mi divorcio es una infidelidad. Me encontré con otro hombre. Oye, pero qué mujer tan mal. ¿Cómo es posible que ni siquiera sepas si el hijo es tuyo? ¿Cómo es posible que te haga... O sea, que sea tan infiel? Sí, pero yo no le quiero dañar su relación, pero quiero irme, que ella sea muy feliz. Oye, pero tú eres una gran persona. Yo siento que esa mujer no te merece, no te preocupes. Gracias. Pero puedes encontrar mujeres buenas, como mi hermosa Alejandra, que amo, que sé que jamás me va a hacer infiel. Sí, tienes toda la razón. Bueno, la verdad, me retiro, me siento un poco incómodo. Perdón. Oscar, ven, pero ¿qué tienes? Oscar, mi amor, ven, voy a hablar con él. Sí. No, 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 no. Mi amor, él está mal. Oscar. 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 Suegrita. Ah, veo que ya conociste a Sebastián, mi sobrino. Ah, qué riso. ¿Qué haces acá? Hija, pasaba por aquí y decidí venir a saludarlos. Vente, doña Hilda, ¿cuál sobrino? ¿Cómo así, Sebastián? Tú eres mi sobrino. Ay, ya cállate, no digas nada. No, 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 no la calles, es que como así, yo no soy el sobrino. Señor, yo soy el novio de ella. Ella es mi suegra, llevamos ya dos años en los cuales hemos disfrutado, nos hemos reído, hemos tomado juntos. ¿Ah, sí? Claro, es que hemos tomado y reído y todo, porque tú eres mi sobrino. Bueno, ya, ya no voy a tomar esta pendeja de ustedes dos. De verdad, ustedes son las personas más reprochables que he visto en mi vida. ¿Y sabe qué, Sebastián? Me encantó conocerlo, hermano, de verdad. Y le deseo mucha suerte, porque con este par la va a necesitar. Ah, ah, y por si se me olvida y por si se casa. Vea, le deseo la mejor de las suertes, porque en serio, en serio que la va a necesitar con este par de asquerosos. Doña Hilda, mi amor, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es posible que...? Mi amor, ¿cuál sobrino? Yo soy tu novio, llevamos dos años y nos vamos a casar. Mi amor, explícame ya mismo qué está pasando, Doña Hilda. Óscar, espera. Yo puedo explicarte todo lo que puedo. ¿Explicarme todo? Qué descarada. Yo lo dejo a él, le dejo a todo, pero por favor, escúchame, perdóname, ¿sí? Ya no más, Alejandra, usted es una cínica. En serio, usted es una cínica. No puedo creer que después de que llevaba dos años engañándome, venga a decir que todo tiene una explicación, ¿sí? ¿Qué explicación tiene? Por favor, no. Respóndame, ¿qué explicación puede tener esto? Tú no puedes hacerme eso, por favor, perdóname. Yo lo dejo a él y estoy solo cuantico, pero... No, suélteme, Alejandra. Lo único que yo quiero de usted es que se largue de mi vida. No, no. No se largue. ¿Cómo puedes decir eso? Y nuestro bebé, ¿qué? Nuestro bebé, mi bebé. Alejandra, yo a estas alturas del partido de verdad no sé si ese hijo es mío. Y si es mío, créame que ahí voy a estar por él para responder. Pero a usted la quiero lejos de mi vida, lejos. Totalmente lejos, ¿me entendió? Es otro bebé para mí. Sí. Eran para usted. Pero ¿sabe qué voy a hacer con esto? Vean. Eran para usted. Mire, esto es lo que usted se merece. Esto. Esto es lo que usted se merece. Usted quería las flores y las tiene todas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces? Porque usted no se merece más que esto. Usted me merece nada más, Alejandra. Usted es una porquería de persona. No quiero que se me acerque, ¿me entendió? Oscar. 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 Oscar.